El sistema de videovigilancia en Transmilenio no está funcionando al 100%, esto dicen los datos. De las 2.149 cámaras exclusivas de videovigilancia, 1.475 están en servicio. El sistema también cuenta con cerca de 37.000 cámaras dedicadas al monitoreo y la movilidad. Precisamente llegamos hasta el centro de control de Transmilenio para conocer su operación actual. Más de 4 millones de personas se movilizan a diario en Transmilenio en sus tres componentes, troncal, zonal y transmicable. Para que un megasistema sí funcione, se necesitan varias herramientas, entre ellas las cámaras de monitoreo, pero también de videovigilancia. Nos permite actuar en sitio, identificar quiénes estaban cerca, el que todavía estén al interior de la estación y nos permite judicializarlo. Si no es posible, la cámara nos permite también o sirve el video como elemento material probatorio para ser entregado al fiscal. Entramos al centro de control de Transmilenio, lugar en el que se organiza la masiva operación y se atienden las novedades. Siempre cuenta con presencia de tres miembros de la policía, quienes por medio de las cámaras de videovigilancia reaccionan ante cualquier delito. Debería estar funcionando al 100%, es cuestión de seguridad. Si realmente están bien organizados podría funcionar, pero a veces también la cantidad de gente. Cerca de 39 mil cámaras son monitoreadas en tiempo real en el sistema. Es por ello que este centro no es solo el cerebro de Transmilenio, sino que también son los ojos. Esto nos ha permitido lograr más de 1.260 capturas este año. Tenemos más de 25 blancos de oportunidad, que son personas que se capturan hurtando en la modalidad de cosquilleo. Actualmente 674 cámaras de las 2.149 de videovigilancia no están en funcionamiento. 330 se encuentran en instalación, 143 pendientes de conectividad y se han desmontado 201 por las obras en la ciudad. Tienen que servir, si están al día actualizadas, pues es una base para trabajar y para seguridad, para todo. Porque en partes hay unas que dicen que son nulas y hay otras que sí están vigentes. Entonces ahí es el problema. Según la policía, este año se ha disminuido un 29% el hurto a celulares en el sistema troncal y se han dado 461 capturas en flagrancia gracias a la videovigilancia.